Bésame, bésame ahora Soñaré en una laguna, una, una Y una gondola Bésame, bésame tanto Como el rayo de la luna, luna, luna Besa el mar Navegando la gondola bar Silenciosa en la noche Yo me abandono a ti Y soñando estaré contigo Bésame, bésame ahora Dime corazón con besos Te amo, te amo Amor Soñaré en una laguna, una, una Y una gondola Como el rayo de la luna, luna, luna Besa el mar Navegando la gondola bar Silenciosa en la noche Yo me abandono a ti Y soñando estaré contigo Bésame, bésame ahora Dime corazón con besos Te amo, te amo Amor Dime corazón con besos Te amo, te amo Amor Dime corazón con besos Te amo, te amo Amor Dime corazón con besos Te amo, te amo